¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos un día más a Popular Deportivo. En el programa donde les vamos a analizar la próxima jornada de los equipos de la región de Murcia en sus competiciones actuales. Vamos a hablar de fútbol de la segunda división B donde el Cartagena sigue buscando ese liderato y el Universidad Católica de Murcia busca volver a auparse hasta los puestos de playoff. De momento en el Real Murcia están tranquilos, parece que tiene virtualmente la salvación asegurada. Más complicado lo tiene el Jumilla que esta semana. Por primera vez en todo lo que va de año comenzará la jornada en puestos de descenso. Y también hablaremos de baloncesto donde Lucas Murcia ayer lo tuvo muy cerquita. Estuvo a punto de conseguir la victoria frente al Real Madrid en el Palacio de los Deportes. Puso entre las cuerdas al conjunto blanco pero finalmente en los últimos minutos los fallos desde el tiro libre le privaron de la victoria. Pero el conjunto universitario no puede quedarse ahí porque esta semana tiene otro partido muy importante. Una pelea directa por el descenso frente a del Teco GBC, del Teco San Sebastián. Pero comenzamos el repaso a la actualidad deportiva por el fútbol y por la Universidad Católica de Murcia que esta semana va a dirigir Juan Merino, entrenador sevillano que se hacía cargo del equipo esta semana después de la destitución a principio de la semana del ya ex entrenador cántabro de Lucán Murcia, Pedro Munitis. La derrota de la pasada jornada aceleró el despido del entrenador cántabro y Lucán Murcia rápidamente anunció la contratación de Juan Merino, entrenador que ya se había hecho cargo de otros equipos como el Real Betis. Un entrenador que como decimos lleva entrenando ya toda la semana con el conjunto universitario y dice que ha tenido tiempo suficiente para trabajar con sus jugadores las cosas que quiere que pongan en práctica en este partido. Siempre el entrenador quiere el máximo de días y sobre todo intentar que le lleguen los conceptos más importantes, el trabajo más importante que uno quiere. Yo a día de hoy estoy bastante contento. Es verdad que en el físico siempre un entrenador que está cuatro o cinco días pues prácticamente el cambio no se nota, no se debería de notar independientemente de que trabaje con otras armas pero sí hemos incidido en diferentes conceptos que hoy para mí también todos los días son importantes pero el equipo lo está asimilando y estoy muy contento sobre todo del compromiso de los jugadores que al final es lo más importante en un equipo. Lo ha repetido varias veces durante esta rueda de prensa previa al partido frente al San Fernando. Se ha encontrado a un conjunto muy hecho, un conjunto dolido porque se saben culpables de la situación que atraviesan, dolido también por la salida de su ex entrenador pero muy conscientes de que son ellos los que tienen que sacar el trabajo adelante y con una buena proporción, proporcionalidad, una buena perspectiva a la hora de trabajar. Dice Juan Merino que sus jugadores esta semana han entrenado con mucha fuerza y también nos ha contado lo que les ha pedido para este partido frente al San Fernando. Dice que quieren que ataquen como un equipo grande y que defiendan como el último clasificado. Yo quiero que mi equipo trabaje como equipo grande, indudablemente por la capacidad, al balón siempre hay que darle importancia, pero también quiero que trabajemos como un equipo pequeño. Tenemos que ser un equipo difícil de batir, muy solidario en el esfuerzo, de un equipo que intente no partirse porque todos colaboramos, saber dónde hay que perder el balón en cada momento, que haya el equilibrio y que se note el equipo bien situado tácticamente. Entonces, ponérselo difícil a nivel defensivo, al contrario, tenemos que tener nuestras condiciones que el equipo está preparado para tenerla, pero sobre todo ayuda, ayuda de sacrificio en todos los aspectos, de los más veteranos donde tenemos que meter, que hable el equipo y que estemos preparados para hacer un trabajo al 100% de nuestras posibilidades a nivel ofensivo, pero también a nivel defensivo. Y con estas, Lucas Murcia busca esta semana volver a los puestos de playoff. El conjunto universitario ahora mismo es quinto clasificado con 60 puntos y se enfrenta a su inmediato perseguidor, la Unión, el Club Deportivo San Fernando, que tiene 57 puntos y que también se aferra a esa posible clasificación para jugar las eliminatorias por el ascenso a la siguiente categoría. Lucas Murcia, que está a tres puntos del cuarto clasificado, el Badajoz, por lo que tendrán que ganar en la condomina al San Fernando y esperar un tropiezo del conjunto pacense para volver a esas cuatro primeras posiciones de la segunda división B. Está a tres puntos de nosotros, está siendo un campeonato excepcional. Ellos están tranquilos, están cómodos. El tema de no solamente que se puedan meter si están a tres puntos de nosotros, también es más difícil. Es verdad que el valor de la Copa de Rey, de poderla jugar, pues hay equipos que van a incrementar hasta el final porque les conviene meterse a los equipos, a los equipos restantes. Y sobre todo, tiene un equipo de experiencia que yo creo que ha hecho, como he dicho anteriormente, una temporada excelente, tanto ellos como su entrenador, que es tan cómodo, que es tan cómodo, que juegan prácticamente porque la temporada la tiene medianamente finalizada, pero son ambiciosos y seguramente que es que darlo más arriba. Domingo a las 12 de la mañana en el estadio La Condomina de la ciudad de Murcia se partió entre la Universidad Católica de Murcia y el Club Deportivo San Fernando. Esperemos que se cumpla el dicho tan tópico en el fútbol de entrenador nuevo Victoria Segura para el conjunto universitario. Hablamos ahora del otro equipo de la capital murciana, del Real Murcia, que esta semana se enfrenta al colista, al Atlético Malagueño. El conjunto que dirige Julio Algar, que está virtualmente salvado, ha conseguido virtualmente la permanencia en este grupo cuarto de la segunda división B, aunque todavía no es matemático. Eso sí, está siendo una temporada muy larga para el Real Murcia, que ya la semana pasada dejó un muy mal sabor de boca en su partido disputado en la nueva condomina frente a sus aficionados y frente a la Almería B. Esta semana se enfrenta a otro equipo de la zona baja, al Atlético Malagueño, penúltimo clasificado, está matemáticamente descendido y, a pesar de eso, el entrenador del Real Murcia, Julio Algar, avisaba de la dificultad que tiene este tipo de partidos para su plantilla. Al final se ponen etiquetas a los partidos antes de jugarlo y es un problema grande a la hora de tener que jugarlos. Un partido que hoy, con gente otra vez que sigue, está descendida, como la semana pasada, pero con gente joven, que viene de una derrotadura, que supongo que le dolerá, y como un poquito de amor propio, querrán hacerlo mejor en su casa y nosotros, por supuesto, también. Está cada vez que tenemos que ir a ganar el partido y nada más. Y, como digo, complicado, aunque esté descendido, será complicado. Tampoco lo han coleado, quizás en el último partido en casa. Ahí les ha costado, ha perdido muchos partidos, pues bueno, sí es cierto, pero por la mínima. 0-1, 1-2, el recreo me parece que solo perdió por 0-1, un equipo importante que está haciendo bien las cosas. Y poco más, ¿no? Entonces, al final, bueno, han pecado de su juventud y no manejar algunos partidos como les ha ocurrido y es lo que les ha hecho perder esos tantos puntos para ahora estar descendidos, ¿no? Pero jugadores tienen, porque cuando alternan y juegan con el primer equipo, pues algo deben de tener para estar ahí, ¿no? Un partido que el Real Murcia va a jugar lejos de su estadio, lejos de la nueva condomina, y eso, aunque no debería ser así, pues puede suponer incluso un pequeño alivio para Julio Algar y también para sus jugadores. Y es que el conjunto grana está teniendo muy malos resultados en esta segunda vuelta del campeonato en el estadio de la nueva condomina, algo que está dejando con muy mal sabor de boca al entrenador madrileño. Sinceramente, lo que quieres es agradar a la gente y no nos cansamos de decirlo. Creo que se lo merece la afición, se lo merece todo el mundo y ojalá los tres partidos fueran en casa. Yo a lo mejor es al revés. A lo mejor me equivocaría, ¿no? Porque le sacaríamos más rendimiento fuera por los números que llevamos. Está clarísimo, no hay que ser matemático. Pero sí es cierto también que, bueno, que a pesar de los malos números, pues bueno, pues se han mejorado, ¿no? Porque de la primera vuelta de Granada, pues ahora mismo tendríamos tres puntos menos, ¿no? Querría decir que iríamos a Málaga, pues de otra forma. Entonces se han hecho un poco, por decirlo así, aunque no muy bien los deberes, pero sí es cierto que los jugadores han dado un paso al frente en ese aspecto, aunque podríamos haber hecho, por supuesto, yo el primero muchísimo más, ¿no? Al final lo que quieres es jugar aquí en casa y ganar y estamos cansados, lo repito otra vez, a la gente se merece terminar el año lo mejor posible, ¿no? Pero yo creo que todos, ¿no? Todos, hasta vosotros, hasta todos, el que va a ver un partido. Un Julio Algar al que le restan pocos partidos dirigiendo al Real Murcia como entrenador. Si todo marcha según lo previsto, el año que viene se hará cargo de la dirección deportiva del Conjunto Grana y será otro míster el que dirija la plantilla del Real Murcia. Por eso hemos aprovechado la rueda de prensa de esta mañana para pedirle un pequeño balance de su paso por el banquillo Grana. La situación era complicada, es complicada, del club, hay que seguir pensando en eso, que no se nos olvide, que termina pronto la temporada, que quedan tres partidos, pero hay un trabajo que hacer muy importante y durante mucho tiempo, ¿no? Y se conseguirá, pues bueno, si se salva el club, que hace poco tiempo estaba al borde de la desaparición, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir recordando a lo mejor a veces para que nos demos cuenta de lo complicado que es, ¿no? A la hora de sacar jugadores, de que hayan salido muchos, a lo mejor no hubieran salido tantos, pero estarían aquí esos jugadores, pero estaría el Real Murcia, estaría cerrado, ¿no? Entonces a lo mejor es mejor sufrir lo que se ha sufrido, pero sabiendo que su equipo va a seguir ahí, pues por el trabajo que están haciendo desde que entró el Consejo y los futbolistas, pues bueno, intentando matemáticamente salvar la categoría, que aunque sea algo, pues bueno, que no entra en los planes o no suele entrar en un club como este, lo que está claro que hay que ver la situación de lo que hay y la herencia que había, ¿no? Un Julio Algar que para este partido no podrá contar ni con Nahuel ni con Diego Parras, que siguen lesionados y tampoco con su delantero Chumbi, que esta semana cumple ciclo de tarjetas amarillas y por lo tanto no podrá viajar con el equipo hasta Málaga en un partido que se va a disputar mañana sábado a las 6 de la tarde en la ciudad deportiva del Atlético Malagueño. Dejamos a un lado el Real Murcia y toca hablar ahora del Cartagena, el conjunto alvinegro que atravesó una muy mala racha de resultados, que lo apearon no solo del liderato, sino también de la segunda posición, lo han sobrepasado tanto en la Unión Deportiva Melilla como el Recreativo de Huelva, eso sí, están todos en un punto prácticamente, 69 puntos tiene tanto el Recre como la Unión Deportiva Melilla, 68 tiene el Cartagena, que quiere volver a liderar este grupo cuarto de la segunda división B. Esta mañana se le preguntaba a su entrenador Gustavo Munúa si hay obsesión dentro del vestuario por conseguir otra vez ese liderato. Un poco de todo, un poco de todo, ¿verdad? Un entrenamiento, pero no fuera nada fuera de lo normal, ¿no? No fuera de lo normal. Pero eso es bueno, es bueno. Lo que es lo malo es que nos llevemos un extremo ni el otro, ¿no? Ni bajonearse ni pasarse de ansiedad. Entonces, para mí siempre lo más importante es el trabajo, la insistencia en lo que se hace, porque en definitiva, a la larga, lo demás siempre llega, ¿no? Siempre llega. Y esta semana sus rivales, tanto el Recreativo como la Unión Deportiva Melilla, tienen partidos difíciles. Los norteafricanos se enfrentan al Badajoz, uno de los mejores equipos de la segunda vuelta, mientras que el conjunto nubense se mide al Atlético Sanluqueño, rival que está peleando por no descender. Por su parte, el FC Cartagena se va a medir a uno de los mejores equipos también de esta segunda vuelta. Esos equipos, que estando en la mitad de la tabla, pues llevan muchos partidos sin conocer la derrota, como es el Marbella, un caso parecido al del Badajoz, y que está vendiendo en todos sus partidos, pues está poniendo las cosas muy difíciles a sus rivales. Esta mañana, analizaba así el técnico uruguayo a su próximo rival. Un equipo que los últimos números, hace muchos partidos que no pierde, ¿verdad? Muchísimos partidos que no pierde, pocos goles en contra. Ya con eso, no dice mucho del equipo que va a venir, pero también las ganas que tiene el equipo, el momento que estamos, no nos puede superar, las ganas de ellos con las ganas nuestras. Sí, lo conocemos a todos, pero tiene un equipo muy completo, muy completo y hay que... respetamos a todos los rivales, pero hoy, en definitiva, jugamos en casa, el equipo se tiene que ver fuerte, se tiene que ver con muchísimas energías, convencido de lo que va a ser, y obviamente que el Marbella tiene puntos muy fuertes, que nosotros vamos a estar atentos, contrarrestarlo, tiene gente muy veloza arriba, transiciones muy rápidas. Domingo a las 7 de la tarde, en el Estadio Cartagonova, de la ciudad portuaria, ese partido importantísimo para el futuro inmediato del club alvinegro, entre el FC Cartagena y el Marbella. Y partido muy importante también, también para su futuro, es el que va a disputar esta semana el Jumilla. El conjunto de Leónel Ponte es que, por primera vez en lo que va de temporada, ha caído a los puestos de descenso, después de la derrota de la pasada jornada. Un Jumilla, que esta semana, como decimos, ha tenido que entrenar en esas condiciones, veéndose entre los últimos cuatro clasificados, está haciendo una segunda vuelta muy mala el conjunto de Leónel Ponte, que esta mañana hablaba de lo que importante que va a ser, en estos últimos partidos de la competición, el factor psicológico para su plantilla. No, física no, pero psicológica y tática, sí. Son dos componentes importantes para este partido, porque los partidos son todos diferentes, y este, en función del momento, la carga psicológica y la tática puede ser determinante durante el partido. Claro que va a ser un partido muy físico, muy peleado, muy agresivo, muchas veces mal jugado, pero la carga psicológica es importante manejarla de la mejor forma, porque aquí en momentos sabemos que ganando, el Río puede estar fuera de eso, aunque aún tenga dos juegos con dos equipos que están más abajo, pero es una idea que tenemos, que ganando podemos aspirar a tener un poco más, y dejar a nuestro oponente directo un poco más abajo. Efectivamente, tal y como dice Leónel Ponte, el conjunto jumillano, si es capaz de ganar a su rival, se pondría con 40 puntos, 37 lleva ahora mismo, y también dependiendo del resultado de sus rivales de la zona baja, podría salir de esos puestos de descenso, pero ojo, que se enfrenta ante un rival directo, como es el Club Deportivo Ejido 2012, que está a tan solo dos puntos del Jumilla, y que una derrota podría condenarlos, podría meterlos aún más en el barro de los puestos de descenso. Esta mañana, hablaba así el entrenador portugués de su próximo rival. Sí, es una equipa madura, es un club con un gran presupuesto, que hizo una aposta muy grande en esta temporada, las cosas no lo salieron bien, porque ya cambió cuatro veces de entrenador, pero es una equipa madura, peligrosa, con buenos jugadores, y que viene ahí para ganar, no acredite que viene para un empate, viene para ganar, y por tanto, tenemos que estar muy concentrados, y jugar nuestro juego, que es más importante que todo. Un partido que se disputará en el Estadio de la Uva Monastrel, en el Polideportivo de la Hoya, Jumillano, ante la afición del Jumilla, el próximo domingo, a las 12 de la mañana. Dejamos el fútbol, y toca hablar ahora de baloncesto. El UCAM Murcia jugó ayer su partido atrasado frente al Real Madrid, en el Palacio de los Deportes. Finalmente, el conjunto blanco se llevó la victoria por lo disputado, en los últimos minutos del último cuarto. El conjunto universitario le puso muy complicadas las cosas a los de Pablo Lasso, y vendieron muy cara su derrota. Por eso, esta mañana, por eso, perdón, ayer, al final del encuentro, el entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, hablaba de lo orgulloso que estaba de su plantilla. Bueno, primero de todo, decir el orgullo que siento de entrenar al UCAM Murcia. Creo que hoy ha sido un partido para estar orgulloso de muchos jugadores, sobre todo porque ha habido momentos difíciles, en donde podríamos haber caído en la rendición, y ha sido todo lo contrario. Creo que hemos demostrado que en muchos momentos el equipo es muy compacto, y sobre todo en momentos difíciles del partido. Un partido, como decimos, que estuvo muy igualado desde el inicio. El conjunto universitario saltó muy concentrado a la cancha, dispuesto a ponerle las cosas muy difíciles a uno de los mejores equipos de Europa. El Real Madrid, que recordemos, está clasificado ya para la Final Four de la Euroliga de baloncesto. A pesar de eso, los universitarios, comandados por un gran Aski Abuker y también por Milton Doyle, le pusieron las cosas muy complicadas. No dejaron que se fueran los blancos en el marcador. Apenas la renta superior llegó a los seis puntos y estuvieron prácticamente todo el partido muy cerca en el marcador, llegándose a poner incluso por delante en los últimos finales. Individualmente, destacaron, como decimos, tanto Milton Doyle como Aski Abuker, que consiguieron 17 puntos de anotación cada uno. En el caso del base americano, además logró un 13 de valoración. El mejor valorado del conjunto universitario, además, fue uno de los recién llegados, fue Kyle Hunt, que logró 16 puntos. Buen partido también de Manu Lecom, que salió para dar descanso en algunos minutos importantes a Aski Abuker y también cumplió sobre la pista. De hecho, el entrenador del conjunto universitario, Sido Alonso, se mostró muy contento con la aportación que hicieron los dos últimos fichajes del conjunto universitario en este partido frente al Real Madrid. Un partido que, como decimos, estuvo muy igualado. Ahí es donde el Real Madrid se fue en mayor distancia en el marcador, pero el conjunto universitario supo remar, supo acercarse en el luminoso y poner las cosas muy complicadas al conjunto blanco. Como decimos, se decidió en los últimos minutos, claves también, dos fallos o cuatro fallos desde el tiro libre en el conjunto universitario, tanto por parte de Sadiel Rojas como de Emanuel Cache, que no permitieron al conjunto universitario recortar más distancia en el marcador y finalmente el conjunto blanco se llevó la victoria. Escuchamos a Sido Alonso, entrenador universitario, hablar del partido y mandarle un mensaje a su vestuario, pero también a la afición de Lucas Murcia. No hay que pararse aquí y hay que seguir remando para sacar la situación adelante. Me ha parecido que nos parábamos un poco cuando íbamos 6 abajo. Me ha parecido a mí, pero yo no tengo a veces la sensación. No sé qué te ha parecido a ti. No, no, es que yo no lo sé. Cuando vamos 6 abajo, en este momento no podemos parar ni los jugadores, ni el entrenador, ni nadie en este momento, pero ya lo dije una vez. Es por todos nosotros. Si queremos tener a nuestro equipo donde queremos tenerlo todos, que es en la Liga Andesa, no hay parón ahora. No hay parón. Da igual que vayamos 25 arriba, 25 abajo, 6 abajo, no hay parón. No podemos pararnos ahora. Es el momento clave. Ahora, entonces, yo no tengo nada, obviamente, además he oído una vez lo de Pablo Pitatú o Lasso Pitatú, que es lo que me decían a mí, o sea, que encantado. Pero, quiero decir que en este momento tenemos que estar súper, súper, súper ambiciosos todos. No podemos estar abajo ni un momento. Ni hoy, ni mañana, ni ningún día en este último mes que queda. Y es que la buena actuación que tuvo ayer el conjunto universitario le tiene que servir de trampolín para el próximo partido, que es esta semana frente a un rival directo. Visita el Palacio de los Deportes del Teco GBC, el equipo guipuzcuano, que ahora mismo está por debajo en la clasificación de Lucán Murcia. Eso sí, ambos equipos están empatados a nueve victorias y veinte derrotas. También empatados con el último clasificado con Cafés Candelas, Breogán, un partido que va a ser muy importante para el futuro del conjunto universitario. Creo que el equipo lo que tiene que hacer ahora es aprovechar este impulso que ha cogido con este partido, aunque haya acabado en derrota, para tener una mayor, si cabe, actividad, intensidad, deseo, ambición para el partido que jugamos el domingo en nuestra casa, que obviamente no era el más importante esta semana porque el primero era este que queríamos ganarlo y una vez que no lo hemos conseguido, pero repito, estoy muy orgulloso de todo lo que han hecho durante muchos minutos todos los jugadores en algún momento determinado y sobre todo el equipo y entonces el domingo tenemos que dar un vaso todavía más adelante para mostrar esta ambición, esta manera de jugar que tenemos a veces ante un rival que en este momento en los últimos siete partidos pues casi encabeza la clasificación, es el tercero o cuarto de las últimas siete jornadas, un rival que está digamos jugando a un nivel increíble, increíble que está luchando por un objetivo que también queremos conseguir nosotros. Y es que del Teco GPC está haciendo una gran segunda vuelta en la Liga Endesa y le está poniendo las cosas muy complicadas a sus rivales. Toda la suerte del mundo para el UCAM Murcia en ese partido y para el resto de equipos de la región de Murcia en sus respectivos encuentros de esta jornada. Esperemos que el próximo domingo a las 10 de la noche Manuel Souto en el Popular Deportivo pueda contar las victorias de todos los equipos de nuestra comunidad. Que tengan un buen fin de semana y nosotros nos vemos la próxima semana. Adiós.